Querido papá, gracias por todo, por conservar siempre la paciencia, en lugar de tirarme por la ventanilla. Por haber cuidado tanto de mamá. Porque nunca tocaste ningún instrumento, pero siempre fuiste un hombre orquesta. Porque cuando venían los marrones, nunca los esquivabas. Aunque intentaste ser un ninja, pero no siempre lo conseguiste. Y sobre todo, gracias por enseñarme a rezar. Porque viendo cuánto me quieres, puedo ver cómo me quiere Dios. Parece que ser padre no es fácil. Por eso solo puedo decir que vivan los padres. ¡Suscríbete al canal! Sé que no eres perfecto. Por eso admiro tanto lo que haces por mí. Gracias, papá. Rezo por ti.